En primer lugar, quisiéramos expresar como gobierno en Colombia, como Ministerio de Defensa, con nuestra fuerza pública y por supuesto con la señora gobernadora y los alcaldes, nuestro sentimiento de solidaridad con todos los conductores del área metropolitana especialmente con las familias de los tres conductores que su vida fue cegada por esta acción criminal de estas organizaciones criminales como son en este caso, presuntamente, este grupo delincuencial de los rastrojos costeños que operan en la ciudad todos ellos nuestra solidaridad y especialmente el apoyo, el respaldo y el reconocimiento a los conductores de los más de 2.500 buses que tiene el sistema de transporte y a las empresas de transporte público, 25 de ellas aquí en la ciudad hemos discutido las prioridades que comenzaron a ejecutarse desde el día de ayer cuando se tuvo conocimiento en el nivel nacional de los hechos y lo que estaba preocupando a la ciudad y las afectaciones en seguridad en sus obras frente a las actuaciones criminales de estos grupos y por lo tanto se han definido algunas prioridades especiales en primer lugar, la prioridad a partir de esta madrugada como se viene desarrollando desde ayer es la protección a los conductores de modo que se pueda restablecer el servicio de transporte de la ciudad y se garantice la protección a su vida en esa medida, a partir de esta madrugada que inicia al final, pues a esta madrugada se ha determinado la definición de protección caravanas de protección a siete tramos de las rutas de la ciudad que han sido identificados con los conductores, con los gerentes de las empresas en un trabajo articulado estas caravanas de protección tendrán motorizados de nuestra policía acompañando directamente esos siete tramos en donde hay rutas principales de la ciudad y por eso comienzan a operar desde esta misma madrugada con el fin de dar protección a la vida y al trabajo de los conductores de la ciudad también se establecieron con los conductores con los gerentes de las empresas 51 puntos críticos en donde podría haber algún tipo de riesgo en esos 51 puntos críticos establecidos se ha determinado la presencia de soldados de nuestro ejército nacional en patrullajes conjuntos con la policía nacional e inclusive en estos puntos se estarán operando permanentemente a partir de mañana también estos patrullajes y presencia fija y móvil de nuestro ejército, nuestra policía nacional a lo largo de ese periodo de tiempo para cada una de las empresas fue asignado por nuestra policía nacional un padrino que es un señor oficial encargado del contacto directo y el trabajo con esas empresas de modo que se pueda articular este esfuerzo de protección y pueda comenzar a moverse nuevamente la ciudad también se acordó hoy evaluar medidas adicionales de protección para los conductores como el caso de un seguro de vida y en algún caso donde se requieran chalecos que están siendo evaluados tanto para la gobernación como por la alcaldía de Barranquilla primera prioridad segunda prioridad protección a la ciudad y el área metropolitana de Barranquilla a los ciudadanos y garantía de la movilidad con presencia de la fuerza pública como se estipuló ayer mil policías llegan a la ciudad para garantizar ese proceso de atención a la movilidad en los tramos en los puntos de esos mil ochocientos cincuenta ya han llegado a la ciudad y en el transcurso de mañana llegarán el resto ayer se había acordado la llegada de 220 soldados de nuestro ejército nacional que ya están en despliegue en la ciudad y se ha acordado hoy llevar un pelotón adicional motorizado con soldados significaría 36 soldados adicionales con el fin de garantizar la presencia tanto en los tramos como en los cincuenta y un puntos con el fin de garantizar el acompañamiento a este proceso adicionalmente gracias al apoyo y la colaboración tanto de la alcaldía de Barranquilla como de la gobernación se van a asignar cuatro camionetas para garantizar más movilidad y presencia de nuestro ejército en el área metropolitana finalmente desde el punto de vista de protección a la ciudadanía se ha acordado vigilancia aérea de la fuerza aérea por parte de un helicóptero que estará haciendo vigilancia y vuelos aerobuelos en las madrugadas y a final de la noche en los puntos establecidos donde se requiere mayor protección para garantizar la salida y el funcionamiento de las rutas de la ciudad además de dos drones de vigilancia de nuestra policía apoyando la seguridad en esos tramos este esfuerzo de presencia de protección a los conductores de garantía de protección a la ciudadanía se permanecerá o estará dispuesto hasta cuando sea necesario se restablezca la seguridad y la tranquilidad y también los responsables de estos hechos sean capturados y judicializados eso implica un periodo de tiempo importante aquí con esa presencia inclusive que se puede unir con la entrada precisamente de los 500 policías que han sido becados por la ciudad de Barranquilla y que entran en el segundo semestre a formar parte de los cuadrantes de vigilancia permanente en la ciudad con respecto a los responsables que quede claro que aquí son estos presuntos responsables los que ya están en la calle aquí los enemigos de Barranquilla son el caso de alias Over es el caso de alias Tommy Masacre lo mismo que el caso de el otro que es capturado y que estaba en la cárcel alias Borré a los tres se le ha tomado una medida a partir de hoy de acuerdo con lo que se discutió que están siendo separados en diferentes cárceles dos de ellos ya han sido movilizados y están llevados a celdas frías de modo que no puedan tener comunicación y seguir afectando la ciudad eso fue una decisión discutida el día de ayer y que ya comenzó a ser aplicada en la coordinación que se ha hecho con el INPEC de modo que estos responsables precisamente sean se evite que esa comunicación continúe con acciones delincuenciales y criminales se ha establecido también para aquellos que cometen este tipo de delitos autores materiales a los que han sucedido en las últimas dos semanas tres cápsulas de investigación por parte de nuestra Sijín por parte del Cábulas por parte de la CIPOLI y de la Fiscalía General con el fin de avanzar en las capturas y judicializaciones de los responsables de esas actividades queremos informarle a la ciudadanía en Barranquilla que a lo largo del día ya se dieron cuatro capturas muy importantes relacionadas con los hechos con el asesinato de estos conductores y precisamente están en pleno proceso de formalización con la Fiscalía que serán anunciados posteriormente a la ciudadanía pero un caso especial alias JH cabecilla de finanzas de esta estructura criminal fue precisamente capturado y es tal vez un golpe fundamental porque era el que estaba financiando y tramitando los pagos o a los sicarios o a la actividad criminal de estos grupos finalmente queremos señalar precisamente y a partir de mañana que teniendo en cuenta que vamos a buscar ir a desarticular a quienes pueden cometer estos tipos de delitos porque son delincuentes criminales y sicarios en la ciudad se ha establecido también el cartel de los más buscados donde hay ocho delincuentes criminales que están siendo ya con orden de captura buscados y que podrían ser los que están articulando esas acciones delincuenciales de asesinato y sicariato y por lo tanto se ha tomado la decisión de publicar ese cartel de los más buscados y elevar la recompensa que estaba en 25 millones de pesos a 100 millones de pesos atrás en las pantallas se ven ustedes los nombres y los retratos de cada uno de esos criminales que tienen orden de captura que puede entonces elevar la recompensa hasta 100 millones de pesos que al que permita o dé información para llevar a su captura y finalmente es importante señalar que a partir de este momento con el fin de contribuir a mejorar las capacidades de respuesta a esta situación en Barranquilla y para futura trabajo y seguridad se van a asignar por parte del Ministerio de Defensa 20 motos al área metropolitana y 100 chalecos de protección a nuestros policías con los que también tenemos un compromiso y todos debemos respaldar por supuesto su seguridad este ha sido el acuerdo de trabajo de seguimiento quiero hacer un reconocimiento en primer lugar a la señora gobernadora al señor alcalde Pumarejo al señor alcalde de Malambo y al señor alcalde de Soledad Presentes hoy acá el compromiso que tenemos todos es claro que aquí en Barranquilla pueden siempre contar con nuestros policías con nuestros soldados con el trabajo articulado del gobierno nacional con las autoridades y no vamos a permitir que aquellos que quieren amedrentar a la ciudad que aquellos que quieren generar temor persistan en esta actividad criminal por el contrario aquí prevalecerá siempre las instituciones siempre el trabajo conjunto en contra de aquellos que han afectado la vida de los conductores y que están con esa campaña de extorsión y hacerles un llamado especial a todos no permitamos que esa acción de extorsión incremente los recursos que pueden tener estos criminales para sus actuaciones en la ciudad aquí se ha desplegado un equipo especial del GAULA militar y GAULA policial para trabajar no sólo con las empresas de transporte público sino con los comerciales en esa campaña de yo yo denuncio yo no pago porque aquí tenemos que hacer un frente como un todos para evitar que ellos tienen ese propósito precisamente de generar su sobre y temor para luego activar sus acciones de extorsión y precisamente los pagos que se dan a ellos lo que alimenta es más violencia más crimen y más delito y por eso aquí permanecerán en esa acción que se ha coordinado del GAULA militar y policial para precisamente evitar y prevenir esas acciones extorsivas en la ciudad señora gobernadora señor alcalde a los miembros de nuestros mandos regionales y policía todo el compromiso para que con toda nuestra fuerza estemos del lado de Barranquilla y por supuesto del área metropolitana y de todo el departamento del Atlántico muchas gracias